Esquema de cantos, cuarto domingo de cuaresma. Hola, bienvenidos al canal del Coro Jesús Sacramentado. Ya estamos aquí contigo compartiendo el cuarto esquema de este tiempo de cuaresma. Te recuerdo que en la descripción de este video te dejo los links de los cantos que aquí te estamos compartiendo, todos ellos disponibles en nuestro canal, con la letra y los acordes correspondientes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. El Evangelio de la semana pasada, meditamos en el don del agua viva del Espíritu. Hoy nos detenemos con el ciego de nacimiento junto a la piscina de Siloé para acoger a Cristo, luz del mundo. Esto también en el Evangelio de San Juan. El ciego fue, se lavó y volvió con vista. Tip de liturgia. El color morado, simboliza la preparación espiritual y penitencia. Se usa en Adviento y Cuaresma, tiempos de preparación. También se usa en la administración del sacramento de la penitencia y en general en todo tiempo de actos penitenciales. Así como los sufragios por los difuntos. Ahora sí, comencemos con nuestro esquema. Para el canto de entrada tenemos este canto titulado Dios es fiel. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, vibra el pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelve en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios ente en la fiesta, tierra nueva, perenne heredad. El salmo correspondiente es el número 22, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de tu nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Para el honor y gloria nosotros vamos a cantar el número uno que está disponible en nuestro canal. honor y gloria a ti, Jesús, honor y gloria a ti, Jesús. En el ofertorio tenemos este canto titulado Padre bendito. Padre bendito, te presentamos estas ofrendas de pan y vino. Padre bendito, para que sea convertido en cuerpo y sangre de tu Hijo Cristo. que por amor a los hombres en la cruz nos fue entregado, fue por amor a sus hermanos, que por amor a sus hermanos, que por amor a sus hermanos. Padre bendito, para que sea convertirnos en el Señor, que por amor a sus hermanos, que por amor a sus hermanos, que por amor a sus hermanos. el rostro de Cristo Jesús, para ver en todos el rostro de Cristo Jesús. Jesús es de hoy a lo largo del camino, sin poder reconocer a los que marchan conmigo. Pero esta oscuridad, que no tiene amanecer, se vuelve un grito en la noche, Jesús que yo pueda ver, preparé mis ojos en la sangre. De poscomunión tenemos Renuévanos Señor. Jesús, toma nuestra mano, enséñanos a amar, danos fuerza para vivir en tu palabra. Guíanos Jesús con nuestros brazos abiertos, para recibir al pobre sin esperar. Y para terminar la misa, cantaremos Perdón, oh Dios mío. Perdón, oh Dios mío, perdón y indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. De que ella mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío. Perdón, oh Dios mío. Ya con esto damos por terminado nuestro esquema y te queremos dar las gracias por tus comentarios. Gracias a ellos podemos crecer como coro y los demás podemos aprender. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas y que vengas a aprender junto con nosotros y poder crecer en este ministerio de música. Señor Dios, luz que alumbras todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios y la Santísima Virgen te guíen y te acompañen siempre.